Ya comienza Espacio Género, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco de las mujeres que están detrás de las cámaras, justamente las que no se muestran, las que son fotógrafas, camarógrafas. Y para eso nos acompañan dos compañeras del canal. Muy buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están? Bueno, nos acompaña Carmen Ponce, ella es camarógrafa y tiene, bueno, trabajos en cine, producciones, que ya nos va a estar comentando. Y Paula Farías, ella es fotógrafa de prensa de la SECOM, es integrante del proyecto La Imagen Pensativa del Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía y además es estudiante de la FAO. Bueno, bienvenidas primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Preguntarles, en primer lugar, ¿cómo eligieron esta profesión? ¿Cómo empiezan a dedicarse, en tu caso, a la fotografía y en tu caso, a ser camarógrafa? Bueno, comienzo. En mi caso, el tema de la fotografía inició cuando estudiaba arquitectura, hace muchos años. Mi primer cámara me la regaló mi papá, él era fotógrafo. Mientras fui haciendo los cursos de capacitación, porque aquí no hay una carrera de fotografía, fui subiendo mis fotos a las redes y la gente fue pidiendo que yo les saque fotos a los niños, porque en realidad las fotos que yo subía eran de mis hijos y a la gente les gustaban mis fotos y ellos pedían, bueno, que les cobrara y que empezara por ese lado. Claro, a generar trabajo. Claro, entonces no fue que yo elegí trabajar de fotógrafa, el trabajo me eligió a mí. Bueno, qué lindo, la verdad. ¿Vos, Carmen, cómo te empezás a dedicar a esto? Yo sí lo elegí, creo, porque he estudiado otra carrera, pero siempre me gustó el cine, así que en algún momento me decidí, me animé a estudiar eso, lo que me gustaba. Siempre creo que las películas y todo, en alguna forma me cambiaban cuando las veía, me conmovían o me contaban o mostraban cosas que de otra manera capaz que no hubiera conocido, entonces esa forma me gustó, además porque me gusta eso de estar detrás de cámaras, de ver lo que pasa, grabar esas cositas. Bueno, lo que decía, me imagino más estando allá que acá es... Claro, en los detalles. Sí, ver, me gusta lo que te ofrece, digamos, la realidad y en particular las personas en general te brindan muchas cosas cuando uno está detrás de cámara. Bien, y en esto de un poco insertarse en este mundo, que ya sea que lo elijan como en tu caso o no, un poco se dé, ¿cómo se fueron insertando por ahí en ámbitos que han estado un poco más ocupados por varones? Hoy un poco menos, porque están ustedes y en todos los ámbitos ya hay más mujeres, pero bueno, ¿cómo es esto de irse insertando también en un mundo al principio desconocido? Bueno, mira, ser mujer fotógrafa y más fotoperiodista, como me estoy dedicando ahora, no es difícil, pero sí he visto que no hay. Personalmente no conozco muchas fotógrafas fotoperiodistas en San Juan. Bueno, si vamos a una pirámide socioeconómica, en la base las mujeres no tendrían la posibilidad de ser fotógrafa o camarógrafa, pienso yo, porque requiere una inversión muy grande desde el principio. Claro. Bueno, y ahí ya sacamos un montón de mujeres. Viste que te contaba que mientras iba haciendo los cursos, iba conociendo a muchas mujeres, he tenido muchísimas compañeras de estudio, pero en lo laboral, cuando salís a la calle, no las ves. Así que bueno, lo que es el fotoperiodismo, conozco muy poco. Sí, tengo muchas compañeras que se dedican a la fotografía de familia, de eventos, y cada vez son más. Bueno, hasta ahí llega mi tema con la foto. Y en tu caso, Carmen, ¿cómo ha sido insertarte en este ámbito y cómo lo has visto en cuanto a otras mujeres? Mirá, ¿cómo es? Me parece que varias de las cosas que dices, muy interesantes, como lo de, si bien no sé si es exactamente la pregunta, pero eso de que es real que hay, si bien uno querría, y no solo que todas las mujeres puedan tener acceso a formarse, poder trabajar en este oficio que es lindo, sino el conjunto de la gente, y sí me parece que el estudio también y todas esas cosas, o sea, hay mucha gente, pese a todo, que está un poco, que el acceso se le dificulta por el tipo de oficio y todo, entonces eso me parece que sí. ¿Y cómo fue insertarme? No sé, fue como poco a poco, con mucho trabajo, me parece. Y sí había una diferencia, como es un ámbito, sí que capaz que mayoritariamente son varones, entonces sí a veces algunas cosas más complicadas de ganar un lugar, cuando capaz que tendría que ser simplemente... Por el trabajo y no por si sos varón o si sos mujer. Claro, que sea un elemento a considerar a veces para pagar menos, o sea, por el hecho de que hay pocas veces que se brinda esa oportunidad, entonces, o cosas así, y la verdad que la mirada de cada uno es muy importante, entonces, bueno, no sé. Bien. Y preguntarles también si en este camino se han encontrado con mujeres que las han impulsado a crecer, porque esto, bueno, como bien decías, por ahí te las encontrás cuando estudias tal vez, pero después no las ves trabajando, pero si has tenido tal vez alguna docente, alguna formadora, o alguien que lo trabaje de oficio, que sientan que es un motor un poco para hacer crecer a otras y un poco allanar el camino, que es lo que también están haciendo ustedes con su trabajo. Yo tengo una muy buena amiga, Virgi Moreno, que sí nos ayuda mucho a las mujeres cuando empezamos, hay un grupo de fotógrafos independientes que lo arma ella, entonces ahí vamos compartiendo experiencias, ahí vas impulsando un poco a las que van iniciando, y ahí vas teniendo diferentes grupos, diferentes miradas de ellas. Bien. ¿Vos, Carmen? Sí, muchas, o sea, profesoras, docentes, directoras, y muchas que en particular al hablar desde el lugar de la mujer, ciertas problemáticas específicas, porque muchas son compartidas, la verdad, o sea, las condiciones de trabajo creo que en el medio audiovisual son muy precarias muchas veces, muy tercerizadas sobre todo, o sea, creo que hay un aprovechamiento que a uno le gusta eso, que hace cosas lindas, entonces creo que eso lo compartimos, tanto los hombres como las mujeres. Dentro de eso sí puede que haya una especificidad un poquito peor para las mujeres, y en eso sí, mujeres que a veces hablan de temas específicos, entonces creo que motivan al hecho de que es importante que las mujeres también expresen su mirada, su voz, como de la violencia, o cualquier cosa, siempre hay cierta cosa propia, entonces de que cada uno lo haga. Y sí, en eso, en la docencia y directoras hay muchas mujeres que por suerte, bueno, le pueden ejercer su trabajo y contar un poco lo que motivara a otras personas a que lo hagan también. Ahora creo también que hay unas dificultades con ciertas restricciones de ciertos temas que se están poniendo que me parece que no ayudan a modificar esas cosas. Sí, esos patrones que, bueno, tienen que ver un poco con esto que decías de la mirada un poco más transversal de las problemáticas que tienen que ver con nosotras, que no las va a ver otra persona si no somos nosotras, que somos las que las padecemos un poco. Bueno, vamos a ir a un corte muy breve, pero quédense ahí que ya volvemos con el segundo bloque de Espacio Género. Me acuerdo de estar pintando las maquetas del sistema solar y cuando pintaba los colores, por ejemplo, de los planetas, buscaba información en los libros y, bueno, hay muchos libros, muchas enciclopedias de esa época que están todas subrayadas en la parte de astronomía. Soy de San Martín, Mendoza. Llegué a los 18 años a estudiar la licenciatura en astronomía. El comedor universitario fue una base muy importante porque almorcé y cené ahí durante todo el cursado. Iba al comedor ocho y media sin hambre porque había merendado recién, pero iba a charlar porque era el único lugar donde había estudiantes de otras provincias que también estaban solos por ahí. Y bueno, ahí conocí a los que ahora son mis amigos. Conocí a mi compañero, que también es padre de mi hijo. Siento que soy una egresada universitaria gracias a la Sociedad de Todo el Sostén, que es la universidad, toda esta estructura que me ha acompañado y me ha sostenido durante todo el camino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es tan intenso el tener que pintar un cuadro que hace que uno todo lo que uno pueda tener de conocimiento, de habilidad o destreza se pongan en juego. Entonces hay una adrenalina espectacular donde uno tiene que sacar lo que sabe y lo que no sabe. Y sobre todo tu creatividad, ¿no? Cómo interpretar eso que está ahí. Uno no es que ves y copias, porque para eso está la fotografía, lo que uno hace es interpretar el paisaje, pasa por voz. Tengo mucho paisaje porque justamente viajo para pintar paisajes. Me encantan árboles porque es una imagen muy fuerte y después me gustan los reflejos. El juego este de que está lo real, pero también se ve reflejo, que es aparentemente algo que no está, pero que está. ¡Gracias por ver el video! Muchas veces pensamos que los fósiles son huesos. En realidad ya no lo son. El esqueleto, el hueso que hace millones de años estaba compuesto con material orgánico, fue totalmente reemplazado con material mineral del sedimento donde quedó sepultado. Entonces hoy los paleontólogos estudiamos esqueletos de dinosaurios que en realidad no están compuestos por huesos, están compuestos por rocas con forma de huesos. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con el segundo bloque de Espacio Género. Y bueno, venimos hablando un poco de cómo se han insertado en este ámbito, cómo comenzaron. Y ahora preguntarles un poco por la proyección que tienen en este ámbito. Sabemos que los medios de comunicación son algo para explotar porque hay muchísimo por hacer. Y bueno, ahí estuvimos charlando fuera de aire. Me interesa mucho ahí, Carmen, que cuentes un poco de esto en el cine, en lo que vos te has formado un poco. Contame ahí. ¿Qué querés que te cuente? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué proyectos se pueden trabajar en eso que es tan amplio, digamos, que es tan creativo? Sí, el cine es re lindo en eso. Bueno, digamos que el objetivo máximo, creo yo, para el que estudia cine, o al menos para mí, es como las películas. Hacer una película creo que es un gran desafío. Porque, bueno, son procesos muy largos, muy cuidados de cada partecita, desde la fotografía, la edición, el arte, para lograr transmitir algo. No sé si es exactamente una idea, pero lograr contar una forma de ver las cosas, me parece. Así que eso es muy lindo, además, porque se trabaja en equipos grandes, diría yo. O sea, depende del presupuesto, el tamaño que tengan, pero donde cada uno aporta realmente su mirada con pequeños detalles que enriquecen mucho la producción. Así que eso me parece importante. La perspectiva es difícil hoy, porque al ser caro también el cine y ser un producto cultural, o sea que no sé si necesariamente vende. Sí, el cine de Hollywood, pero el que podemos nosotros más acceder a contar, sí, moviliza mucho la industria, mucho trabajo, por muchas cosas que para producir una película se mueve mucho. Pero no por lo comercial. Claro, lo más sano es que tenga otro interés, que sea verdaderamente el querer expresarse. Contar algo. Sí, entonces es difícil, requiere mucha lucha. Yo creo que en nuestro país, en general, en Latinoamérica y todo, cada película es un largo, una larga lucha y de apoyos y para lograr concretarla. Así que bueno, el proyecto ese sería... El sueño. Sí, el sueño. Para vos, Paula, en la fotografía o en los ámbitos en los que te moves, ¿cuál sería el gran desafío o esa gran proyección? Para pensar. Sí, bueno, esto que te contaba de la problemática, no sé si es una problemática, pero es algo que tampoco sabés si a las mujeres les gusta y les apasiona como me está gustando a mí. La fotografía documental y la de periodismo. Bueno, con el equipo de la imagen pensativa estamos dando cursos, por ejemplo, gratis para un determinado grupo de gente. Obviamente hay mujeres, siempre hay más del 50%. Pero en tanto al periodismo me parece que no está el tema en la formación de las chicas. Porque como te contaba, he tenido un montón de compañeras, pero no las veo. Claro. ¿Por qué no las ves? Porque no ves el trabajo de ellas, tal vez. Tal vez porque subís una imagen y decís, guau, qué pedazo de imagen, y no sale el autor. No sabes quién la hizo. Claro. No sale el autor. Entonces, generalmente son hombres. Porque los hombres tienen mejores cámaras, porque tienen más cámaras, porque su dinero está destinado a otras prioridades. Entonces, ellos pueden tener un mayor equipo. Es lo que veo yo en la fotografía de mis compañeros hombres, que los adoro. Pero bueno, son las condiciones desiguales de acceso que tenemos para este trabajo, en este caso. Claro, me parece que está muy bueno esto de subir la imagen, subir bien grande quién la hizo, para tener referencias. Acá en San Juan, por ejemplo. Y decir, bueno, me encanta cómo trabaja ella, quiero aspirar ahí. Claro, y también siempre lo hablamos en todas las profesiones, sobre todo las que están masculinizadas y ahora más ocupadas por mujeres, que sin referentes, si no vemos el trabajo de las que hoy lo hacen, tampoco podemos proyectarnos. Nadie se proyecta en una profesión que no conoce o que no ve a sus pares. Entonces, bueno, qué importante cuando alguna profesión, ya sea esta en este caso, o las profesiones por ahí de las ciencias más duras, ingeniería y demás, se muestran. Porque con ejemplos es como niñas también se animan a estudiar eso o hacerlo de oficio. Porque bueno, la fotografía es algo que se ha profesionalizado, pero que hace muchos años se hacía de oficio y era poco valorado también. Sí, sí. Bueno, uno ahí también. Sí, lamentablemente sí, pero por ahí alguien, se te quejan de los precios, por ejemplo. Vamos a lo particular, ¿no? Pero no hay nadie que lo haga. No hay nadie que lo haga y les gusta y se paga, se paga aunque no se enseñe. Claro, tal cual. Bueno, la verdad que varios desafíos tenemos. Nos vamos a ir a un corte muy, muy, muy chiquitito y ya volvemos con el último y tercer bloque de la edición de hoy de Espacio Género. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto clave del ser humano y que lo acompaña durante toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, también el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. El abuso sexual atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. Este es considerado un delito aunque no exista contacto físico, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o interacciones virtuales. Esa es otra forma de violencia. Ante cualquier duda, contás con los siguientes espacios. Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ. Consultorio de la Diversidad y Salud Sexual del Hospital Marcial Quirogo. ¿Cómo era San Juan en el Triásico? Mucha gente cree que el clima donde se desarrollaron los primeros dinosaurios de San Juan en el Triásico era una selva tropical. No es así. El clima era más tipo sabana africana, donde había sectores con algunos árboles alrededor de los ríos y otros sectores con una vegetación más chata de tipo herbácea, que eran las plantas que vivían en el Triásico. Este clima se caracterizaba porque llovía todo concentrado durante un par de estaciones y el resto del año el clima era muy árido y muchos animales se morían de sed. Sumado a eso, el clima del Triásico tenía una particularidad y era que todo el tiempo caían cenizas volcánicas que venían del oeste. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con el tercer bloque de Espacio Género y el último en el día de hoy. Y para finalizar, ahí producción nos tiró una pregunta muy interesante, que es algo que se viene hablando en muchos lugares y sobre todo en los medios de comunicación. ¿La inteligencia artificial nos puede reemplazar o no? Obviamente que no, me parece. Justamente hoy con Fabián estábamos hablando de eso, me parece que te perdés de muchas cosas fuera de que es todo artificial. El paso del tiempo, lo que fue, el tema ese de la añoranza de la foto, de que mirás y dices, mirá lo que era, por ejemplo, la foto de San Juan Antiguo. El antes y el después. Mirá lo que es ahora, o mirá cómo se vestían antes. Es decir, pedirle a la inteligencia artificial que te vista ahora y que te vista dentro de un par de años. Es algo que, no sé, no, 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 sí para una cuestión gráfica tal vez o para que te dé ayuda a ver cómo podría llegar a ser alguna foto. Como una herramienta. Sí, pero no, no reemplaza para nada la fotografía, este tema de la emoción, de traspasar la cámara, de hacerle sentir a la otra persona lo que vos estás sintiendo con esa foto, con esa imagen. Bueno, no. Ya lo reemplazas. Carmen. Descartado. Creo que ese punto clave de lo que estás sintiendo es como, yo el fin de semana me estuve peleando ahí con inteligencia artificial. Y entonces, yo como que le he pedido cosas muy específicas sin preocuparme por los sentimientos que no tiene, digamos. O sea, en un momento me digo, bueno, pero le pregunto, entonces, ¿preferís que te diga, te agradezca cuando eso o que sea directa lo que? Y me dice, yo no tengo preferencias, pero me alegra saber que mi trabajo te sirve. Entonces digo, ¿cómo me alegra? ¿Cómo le puede alegrar? ¿De cuándo tiene sentimientos? Y entonces lo manifesté, entonces me dice, no, bueno, no tengo sentimientos, pero lo hago para poder interactuar más o menos. Entonces le pedí que haga una poesía para ver, porque en lo demás, la verdad, bastante bien. Y ahí eran realmente horribles. O sea, era como que, claro, le faltaba el sentimiento, algo propio, particular que contar, algo, una intención. Bueno, entonces, como que le pedí varias veces y bueno, y creo que ese punto, el hecho de que no tenga sentimientos, hace que, bueno, quizás funcione mejor en muchos aspectos, porque tiene menos variables de golpe, menos faldas en su lógica. Pero ella me decía que usa, le digo, bueno, no me da más poesía, no lo intentes más, me dice, intento por acá, no, 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 no. Y dice que usa patrones. Entonces lo que decías vos, o sea, no puede crear. Justo en lo nuestro, creo que estamos a salvo, digamos, porque crear, expresarse, no puede. Entonces, creo que tendría que servir como para dar un incentivo a que en todos los trabajos y todo, se busque eso, lo propio y específico del humano, de que se exprese. Entonces, bueno, creo que no, que no nos va a reemplazar, quiero creer. No, y esto es fundamental, esto que han dicho, la verdad que hoy en un mundo tan cruel como el que tenemos, que lo que hace falta por ahí es un poco más de empatía y de humanidad, es lo que no tiene la inteligencia artificial, así que, bueno, espero que estemos a salvo, que al menos podamos poner en valor esto que tenemos nosotros y nosotras, que no lo tiene la inteligencia artificial y que no creo que lo llegue a tener en ningún momento. Los nervios de estar en la cámara. No los tiene, no los tiene. Del que tocan un cabaña. Tal cual. Bueno, la verdad que ha sido un placer, chicas, gracias por animarse a estar, que sé que ha sido difícil. La verdad que ha sido un placer tenerlas y, bueno, ojalá en otro momento vuelvan también. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias también a quienes han estado del otro lado. Hoy para cerrar el programa vamos a ver un informe de 9-11 Mujer con una nueva sección de mujeres en diversos ámbitos en nuestra provincia. Así que lo vemos y, por supuesto, nos volvemos a encontrar el miércoles próximo, 14 horas, por la pantalla de Sama TV. Bueno, mi nombre es Laura Palma, tengo 41 años, soy abogada, actualmente estoy ocupando el cargo de ministro de gobierno. Soy mamá de tres niños, varones, Santiago de 12 años, Benjamín que tiene 8 y Bautista de 2 años. Recibí muy jovencita con 23 años y desde que fui mamá siempre he trabajado, o sea que son hijos de mamás que trabajamos, que somos muchas, no soy la única, por supuesto, y están acostumbrados. La verdad es que igual soy muy madraza, me gusta mucho estar con mis hijos y el tiempo que tengo en casa, los abrazo, les doy besos, les agupa, les cuento cuentos, como cualquier madre, ¿no? Y tratando de llevar adelante que creo que se puede, por supuesto con ayuda, siempre y con contención de la familia y presencia de mi esposo que también está y mi mamá y, bueno, toda una contención familiar que, obviamente, ellos solos no están. Así que, bueno, ahí vamos llevando bien. Vivimos al lado de mi mamá y el hecho de que si no está la mamá, está la abuela, también, por supuesto, es muy importante para ellos porque las abuelas los cuidan como una mamá y se preocupan por ellos, si les hace falta algo, si están enfermos. Entonces, bueno, lo importante es que en cada familia donde la mamá le toque trabajar, que los niños, porque son niños todavía, nos necesitan en todas las etapas, pero que amor no les falte y contención. Yo siempre digo que el mejor título que yo puedo tener es el de ser mamá, porque no me imaginaría mi vida sin ellos. Incluso en algún momento me preguntaron por qué acepté esta responsabilidad siendo mamá de tres niños. Pero yo creo que es compatible perfectamente y, bueno, la verdad es que el gobernador siempre le dio mucho lugar en su equipo a las mujeres y les dio roles de importancia y de relevancia porque él siempre resalta mucho el rol de la mujer y la importancia que tiene en todos los aspectos. Vos cuando visitas un merendero, por lo general hay una mujer al frente y visitas alguna fundación y hay una mujer trabajando. Entonces creo que tenemos, sin desmerecer el hombre, por supuesto, que estamos en un pie de igualdad y son muy necesarios. La verdad es que creo que es muy importante destacar el rol de la mujer y te reitero esta importancia que el gobernador da. El hecho de estar a cargo de un ministerio, que no hay nada que lo obligue a haber formado un equipo, un gabinete con mujeres, porque por ahí vos decís, la ley, la paridad de géneros hace que se discuta esto de que las mujeres vamos en lista porque hay una ley que así lo exige, que seguramente tuvo sus fundamentos los legisladores cuando la sancionan, para por ahí asegurar la participación de la mujer que muchas veces quedaba relegada a cargos secundarios. Creo que es importante, que es necesario, que podemos la mujer tener otra visión, que estamos preparadas, que estamos capacitadas y esto se va viendo en muchos ámbitos, no solamente en la política, donde la mujer va ganando terreno en el campo profesional. Mis primeros comienzos en la política han sido de la mano del actual gobernador, que confió en mí y que me involucró en la política porque no venía militando, ni tampoco venía de una familia que lo hiciera, y me dio participación, me invitó en ese momento el partido que estaba en la calle La Prida, y ahí tuve mis primeras participaciones, después me ha tocado trabajar, y siempre he sentido que he sido tratada con respeto y en pie de igualdad. Cuando me han tenido que decir algo, me lo han dicho, siempre de manera correcta, y todos los hombres por los que me ha tocado trabajar, me han tratado con mucho respeto, no siento que haya tenido una desventaja por ser mujer. Sí te puedo decir, por supuesto que por ahí nuestro rol es un poquito más difícil, porque si bien papá y mamá son iguales, no es a veces así, y cuando llegamos a nuestra casa tenemos eso que nos tira, que son los chicos. Entonces a lo mejor eso es lo único donde yo siento que la mujer la tiene un poquito más difícil, y valoro mucho como mujer a todas mis trabajadoras, a todo el equipo, cuando tengo mujeres, porque yo sé que hay un rol importante que cumplir en la casa también. La verdad es que me encantaría que seamos convocadas no por ser mujeres, sino por ser capaces. Eso me parece que es fundamental y que es lo primero, que seamos convocadas por nuestra capacidad. Segundo, que no se vea que ser madre es un impedimento para crecer profesionalmente, porque esos comentarios, tener mujeres es un problema, porque son mamás, porque piden licencia, porque se enferman los niños. La verdad es que sacar ese fantasma de que la mujer no es productiva por ser mamá, eso me encantaría que se supere y que podamos superar la culpa que nos genera socialmente el trabajar y dejar a nuestros hijos en algún momento por tener que trabajar. Pero bueno, que la mujer se pueda preparar profesionalmente en lo que le guste, que todas somos iguales y que habrán algunas que les gusta la parte artística y otras que se quieren dedicar a la pastelería, pero tratar de ser las mejores en lo que hagamos. Y aquella que no quiere trabajar y quiere ser ama de casa, que sea respetada por igual, y la que no quiere ser madre, que igual. O sea, que respetemos lo que cada una quiera, que podamos ser felices en lo que decidamos hacer, y respetada por el otro, pero sin sentir que tenemos privilegios por el solo hecho de ser mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!